¿Será presencial el retorno a clases? ¿Será semipresencial o todavía no está definido? Ayer se dio una reunión también del ministro con otros, con los colegios particulares. Y tenemos el gusto de saludar a Bartolomé Puma, el viceministro de Educación Irregular, o Regular, perdón. Viceministro, buen día. Muy buenos días, un gusto saludarles. Entonces, estamos para poder, a días de poder iniciar las labores educativas de esta gestión 2021. Viceministro, la pregunta que se hace en todos, ¿volverán los alumnos a las clases, a las aulas? Claro que sí. Van a volver a trabajar nuestros colegas maestros y maestras a nivel nacional. Según determinen las direcciones distritales de educación, en las tres modalidades. Modalidad presencial, modalidad semipresencial y modalidad a distancia. ¿Esta situación está aún por definirse? Entonces, ¿cada distrito decidirá o verá la situación en la cual se encuentra con el COVID? Exactamente. Por ejemplo, la emergencia sanitaria, principalmente la subida de la pandemia, tal vez nos va en las capitales de departamento, en las capitales de las provincias. Nos obliga a que debemos iniciar las labores educativas con modalidad a distancia. Esta modalidad a distancia estaríamos entregando los textos de aprendizaje y respaldados y apoyados con otras herramientas, por ejemplo, con plataformas educativas en línea, con televisión, con radio. Viceministro, ¿hasta cuándo es el plazo para que se defina esto? También tenemos que tomar siempre en cuenta los protocolos y medidas de bioseguridad que emite el comunicado del Ministerio de Salud y Deportes. Sin embargo, sea cual sea la modalidad, sea presencial, sea semipresencial o sea a distancia, el lunes primero de febrero iniciamos las labores educativas. ¿Y hasta cuándo los distritos van a definir si van o no los alumnos a las aulas a pasar clases? ¿Presencialmente? De manera presencial se va a dar en algunos lugares, principalmente de áreas dispersas, en lugares, por ejemplo, donde hay 10, 12, 15 alumnos, hay unidad educativa multigrado, por ejemplo, en algunos lugares en todos los rincones del país, en área rural. Entonces, donde no ha llegado la pandemia, vamos a poder iniciar de manera presencial con nuestros estudiantes, con nuestros maestros y maestras. Pero donde está subiendo la pandemia, vamos a trabajar de manera, en la modalidad a distancia, por ejemplo, principalmente en las capitales de departamento. Por ejemplo, Santa Cruz, La Paz, Oruro, Potosí, van a tener que pasar clases a distancia. Exactamente. A distancia, el estudiante va a tener un texto, los de educación inicial y primaria van a tener sus textos y los maestros, a través de la plataforma educativa en línea, van a tener un acceso de manera gratuita. Tanto los maestros como los estudiantes, los estudiantes a través de su código RUDE van a poder ingresar a esta página y los maestros y maestras a través de su número de carnet. Es complicada esta situación, ¿no?, debido a que hay algunos que todavía no cuentan con el Internet, con el equipo necesario para entrar a una clase virtual. Viceministro, y en el tema que tuvieron una reunión, ayer el ministro estuvo en una reunión, usted también estuvo, tengo en cuenta de que aún no terminaron esta reunión con colegios particulares, el tema de las pensiones. ¿Cómo ha avanzado esto, viceministro? Lo que queremos decirles a los administradores o a los propietarios de colegios privados, la gestión 2020 se ha iniciado en enero y febrero con toda normalidad, y las mensualidades o los pagos que tenían que hacerse lo han planificado de esa manera, pero después ya con la llegada de la COVID en el mes de marzo, varió las cosas y tuvimos que llegar a una clausura de la gestión escolar. Pero esta gestión es la primera gestión educativa que vamos a iniciar con esta pandemia, y por lo tanto, además, van a tener que determinar los colegios privados de acuerdo a las modalidades que van a hacer la atención, va a ser modalidad presencial, y no creemos en eso, no creemos en, al menos en la capital del departamento, modalidad a distancia tendrían que aplicar en más unidad educativa privada, y si hablamos de unidad educativa privada con modalidad a distancia, no estarían, por ejemplo, haciendo uso de los servicios básicos, uso de infraestructura, más al contrario, tendrían que tomar nomás los parámetros y los indicadores económicos, además de que sabemos muy bien de que los colegios privados definitivamente no pueden haber un incremento viendo la realidad de cada hogar, de cada familia, además también de que deben tomar en cuenta de que los costos no les va a subir a ellos porque no van a utilizar la infraestructura, y por lo tanto tendrían que disminuir en cierta proporción en las mensualidades. Entiendo por lo que usted me dice que estos puntos todavía están en mesa, todavía no se han tratado o se definirán en lapso de este día, ¿es así, viceministro? Sí, exactamente, ayer hemos tenido la reunión, hoy también vamos a concluir la reunión con la Asociación de Colegios Privados a nivel nacional, entonces determinaremos una vez que tengamos las conclusiones finales para poder también hacer un comunicado oficial a todos los padres y madres de familia a nivel nacional en lo que concierne a la educación privada. ¿No subirían entonces las pensiones en los colegios particulares? Más bien, al contrario, ¿podrían bajar? Al menos el Ministerio de Educación, esa es nuestra propuesta, no tendrían que subir definitivamente, más al contrario, debería haber un decremento en las pensiones. Viceministro, le agradezco por estar con nosotros en Hola País, tenga usted muy buen día, importante los datos que nos ha dado a conocer, gracias, viceministro. Muy buenos días, un gusto a P.A.T., a Hola País. Gracias, tenga buen día.